Hola Nakama, aquí Fanzai, voy a estar reaccionando este capítulo 12 de Kusuriya no Hitori Goto, también conocida como La Boticaria Mao Mao, que tengo muchas ganas de ver qué pasó en ese capítulo la semana pasada que me perdí, para ya estar al día y estar atento a los siguientes capítulos porque esto está buenísimo. Como siempre en la tarjetita de aquí encuentran más de mis reacciones a los anteriores capítulos de este anime, así que espero que disfruten mucho la reacción, no olviden dejarme su buen like y suscribirse si no están suscritos, y ahora sí, vamos para allá. A ver, ¿qué sigue ahora? ¿O esas revelaciones anteriores? ¿Ya? Claro, ya se inculpó prácticamente a su madre. ¿Quiénes fueron? Oh, también recolectaba. Oh. Hacían algunas cosas. Ah, o sea, está ahí por culpa de ella. Si yo quiero. Fuerte. ¿Pero? ¿Y los sentimientos? La va a alejar más. Mira la cara. Y eso que es solo su imaginación. Nah, este tipo está enamoradísimo. Mira lo que dice. Ambos saben que no es así. Aunque lo digan. El eunoco y la cortesana. ¿Se lo imagina? ¿Por qué no? Ajá. Si regresa, no van a estar felices. La van a vender. Pobre mao mao. ¿Está buscando a Jinshi o qué busca? Ya se lo imagina. Está bien desesperada. No se ha encontrado todavía. No se ha encontrado todavía. No se ha encontrado todavía. ¿Qué irá a hacer Jinshi? ¿Sí es él? Ah, sí. ¿Y ahora? Esto debería ser bueno. Él ya sabe. Sí lo hizo. Mao, mao, mao. Si está ahí. Me pregunta. O sea, ¿qué puede decidir? No, pero la cara de Jinshi. Le duele. Pues sí, puede avanzar en lo que le gusta. Y vive cómoda. Bueno, ella es muy importante ahí. Bien. Al menos eso, ¿no? Uy. Se puso firme. La cara. Espera. ¿La despidió? Pensé que estaba diciendo que se quedaba, pero le va a dar una compensación igual. Se le va a dar una compensación igual. Se le va a dar una compensación igual. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? No esperaba esto. Okijishi está cumpliendo con su deber. No va a dar una compensación igual. ¿Y cómo lo va a hacer? No, pero Jinshi. ¿Qué será que la contratan, pero... De manera directa? ¿Pero así la van a vender? ¿Por qué la están arreglando? ¿Por qué la están arreglando? ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué linda se la ve, por cierto? ¡Ah, esas son las tres! Esa está linda. Pero como siempre, Mahomao una belleza entre las bellezas. Ah, ok. Solo va a servir así nomás. Ah, ok. Nos salvamos de eso. Qué linda. Nada mal, dice. Lo que no está ahí para eso. Bueno, lo único que le falta para ojos de los demás es la trama. Que sabemos que eso no es importante, pero igual. Supongo que por lo linda que es. ¿Será que Jinshi está ahí? No creo, sí. Sí. ¡Ey! Las tres bellezas. No hay casi nadie. ¡Uy! ¿Está ahí? Creo que estaba ahí, ¿no? Ok. La sonrisa. Ojo, el show. Hay trama. ¿La mesa de cantar? ¿La mesa de cantar? Pensé que sí estaba ahí. Sí está, sabía. Lo vi. ¿Ya se da cuenta quién es? ¡Ey! ¿Es atrevimiento? No se tocan. Sí, varias veces. Pero de ambas formas es una lindura. No. Se le vuelvan a comer la torta. Sí, de esos. ¿Aún? ¿Cómo que hiciste compro? Puede ser un ofertón, ¿no? Se lo está pensando. Pero si ella quería estar ahí. Él la votó. Pues sí. Sí, como que está en su lugar para ella. Mira, le devolvió la sonrisa. El amor. ¿Lo va a comprar? ¿No se tocan? Pero. Sí, tampoco es como que quiere que la toquen, ¿no? Se pone insistente. Sí. 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 Es como un beso indirecto. ¿Y todos lo vieron? ¿Eso significa algo? Más allá del beso indirecto. ¿Por qué siente? ¿Qué hace? Bueno, la verdad es que él es una lindura para todos. Atosigaron. Bueno, entonces la va a comprar o no. Ah, cuando la secuestraron. Ah, cuando la secuestraron. ¿Por salvar al bebé? Eso nunca es algo bueno. ¿Qué? Ojo. El cabello suelto. Ojo. Ojo. El cabello suelto. Este fartón no me lo esperaba ¿Cómo que no lo sé? No creo No ha tenido interacciones con el padre Pero cuidado, la secuestran otra vez ¿Nieve? Se puso todo reflexivo Todas las cosas que han pasado Tomás, ese sí que fue muy momento Cuando la reclamó Cuando la reclamó Está muy bonito el tema, por cierto Relajado ¿Qué es lo que nos pierda? ¿Qué es lo que nos pierdas? ¿Qué es lo que nos pierdas? Tiene que decir regresar Después de pensar todo esto ¿Qué vas a hacer, Mau Mau? Eso me pregunto yo ¿Qué vas a hacer, Mau Mau? ¿Va a ir a comprarla? Pero... ¿Qué más hay? ¿Eh? La compró La compró, por favor Qué detallista Ajá, la que era ella Bueno, y qué capítulo interesante nos acaban de regalar con el despido de Mau Mau del palacio Algo que no esperábamos venir, pero que claro, con todos los eventos que habían pasado Los escándalos que habían con esta dama principal de Aduo Pues había más de lo que pensábamos Y muchas de las personas que estaban ahí haciendo servicios Pues eran parte de ellos O sea, las habían secuestrado, habían pagado para conseguirlas y llevarlas Lo cual, pues Jin Shi, como tiene que hacerse cargo de todo Pues lo normal sería que las botase para evitarse problemas Pero justo ahí estaba Mau Mau Así que fue algo muy difícil para él Pero eventualmente Considerando primero su deber Y segundo también pensando que quizás Mau Mau quería ser libre Pues decide, sí Despedir a todas Incluida a Mau Mau Así que tuvimos una separación que vimos que lo dejó re mal Y que Mau Mau por su lado también se ponía a preguntarse Bueno, y ahora qué voy a hacer Porque pues afuera tengo que trabajar Y no tengo algunas comodidades que tengo aquí Por el puesto del cargo que se llevaba Como una también dama Así que estuvo interesante ver las opciones que tuvo que hacer Cómo Jin Shi la extrañaba tanto Y cómo de ahí tienen este reencuentro En esta fiesta que habían hecho En la cual ella estaba haciendo servicios ahí Que sobre todo lo mejor de ese reencuentro Fue primero ver lo emocionado que estaba Jin Shi De volver a verla El hecho de saber que la puede llegar a comprar O sea, básicamente recuperarla Y claro, ese beso indirecto que Wow, o sea Muy, muy fuerte de parte de Jin Shi Y el hecho de que Mau Mau también se haya sorprendido Pero pues que llegó hasta ahí Para ella fue como que ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Pero como que le faltó algo O sea, Mau Mau todavía no se da cuenta De verdad que ese no es su fuerte Y pues ya después de todos estos eventos Vemos que ella todavía está meditando en qué hacer Si debería regresar al palacio Si debería quedarse Ya que para ella Ambos lugares pues son un poco lo mismo A pesar de que en algunos tenga unas ventajas Y en otras no Pero pues aunque tenga sus dudas Y eso Jin Shi dijo Sabes qué Aquí está la plata Con este espécimen Y sé qué extraño Que solamente es algo venenoso Te compro Y ya se la viene a reclamar Así que lo más seguro Es que en el siguiente capítulo Ya la veamos en el palacio ¿Cómo funcionará todo ahora? No sé Si es que es lo mismo O sea, como que Si igual tiene que servir Si es que va directamente Ligada a Jin Shi Si es que vuelve al cargo Que tenía antes Ese tipo de cosas Sí se me hace bastante curioso Pero Por ahora esperar el siguiente capítulo Y ya me lo dirán Así que un capítulo Bastante, bastante bueno Con giros inesperados Por ahí De cosas que no me esperaba Sobre todo Lo de ese beso indirecto Y bueno Que ya parece que todo Va a volver a la normalidad Al menos en cierto grado Pero ahora me interesa saber Qué pensaron ustedes Acerca de este capítulo De todos estos momentos Por ahí de lo del beso De lo de su regreso Y bueno Varias cositas que hay por ahí Y claro Cualquier otra cosa Que quieran decirme Ya sea que la pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo Y yo espero que lo hayan Disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olvides Dejar tu buen like Y suscribirte también Si no estás suscrito Y antes de despedirme También quería pedirles Que por favor me sigan En todas mis redes sociales Que ya saben Encuentran esos enlaces Aquí abajo en la descripción Así también como Para aprovechar Y agradecer a los comentarios Del video pasado Suscriptores esta semana Que los encuentran Por aquí abajo Y por último También recomendarles Que en esta tarjetita Aquí abajo Podría encontrar un video Que podría interesarles mucho Y eso es todo por mi parte Ahora sí Fans out